Después de las 12, la pita es la zona del peligro, las nenas lo que quieren es calor. Salgo a cazar y se ponen inquieta, yo tengo el sazón pa' que rompan la dieta, venga. La pongo a sudar, dale para atrás, 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 la pongo a sudar, dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás. La discoteca da vapor, entré con el espor, ahora fumo legal, recetado por el doctor, duele frío y esa ya había loca con mi calor, que sigue perreando conmigo la pasa mejor. Yo le pago el licor, la hooka y el visor, le monto la película y no soy actor, en la cama le doy con el martillo como Thor, dejo la portería abierta y le metí un gol. Mira, dímelo más G, me gusta la que tiene el piquete de Karol G, yo la pego a la pa' y le meto en repeat, pa' tu meteo tengo el kit, bebecita te estáis. Yo quiero que responda lo que yo te voy a hacer, mi mano a la cintura como tiene que ser, ponte en posición más y yo te quiero ver, repíteme el corito bebé. Yo le pongo a bailar, dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás. Yo le pido, mi pantalón con tu pantalón guaya, dime si tú me das la talla, no puedo dejar que te vayas, hoy nos pasamos de la raya. Mi pantalón con tu pantalón guaya, dime si tú me das la talla, no puedo dejar que te vayas, hoy nos pasamos de la raya. Yo le pongo a bailar, dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás. ¿Quiénes son los reyes del perreo? Alesi, Fido, Maggi, dime, los diseñadores, John Dow, E0 y Eddie on the field, talk to me, brawa, pie up, white dogs, master grease, all day baby, forever. Gracias. 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 Gracias.